¡Vamos a bailar! ¡Gente de Tlaychapa! ¡Arrejonte la bonito compa! ¡Órale Raúl! ¡La gente de los nopales! ¡Órale! Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca me hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque yo no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Ahora el tigre de Michacán Salud, ¿sabes? Para el bajito Para la familia segura, compa La gente del Estado de México Acá yo relajito, compa Gente de Guerrero ¡Hora! Familia Soto Arreponte en la, compa Hoy te vine a buscar Porque yo no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Arreponte la copa En los ciento ¡Hora! 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 Gracias por ver el video.